El béisbol de las grandes ligas ha venido sufriendo una serie de cambios, vamos a decir, transformaciones en lo que veíamos del béisbol antiguo. Bueno, el béisbol yo diría de grandes ligas, pero en sentido general, porque grandes ligas como que va marcando la pauta, pero tenemos el béisbol del Caribe, el béisbol asiático. Sí, un béisbol en donde hoy vemos más ponches, más cuadrangulares, más jugadas o más chiefs, muchos más chiefs defensivos. Antes veíamos la posición Boudreau, muy de vez en cuando. Ahora es difícil tú no verla, aunque sea una vez por inen. En fin, muchas cosas han cambiado o están cambiando en sentido general. Y entonces por esto tenemos por acá al buen amigo Francisco Coco Cordero, Francisco Cordero, exjugador de grandes ligas, exjugador de la liga dominicana de béisbol. Un hombre que militó muchos años con los leones del escogido, un hombre que siempre, cada vez que lo hemos llamado, lo hemos buscado siempre con muchísima decencia, muchísima humildad, siempre ha cedido a conversar acá con nosotros de béisbol. Así que muchísimas gracias, Coco, una vez más por estar acá con nosotros. No, gracias a ti Fabricio y Carlos, muy buenas noches a la audiencia. Y de verdad que para mí es más que un placer poder estar aquí sentado con ustedes y compartir un poquito de lo que yo sé. Como tú dices, el béisbol ha cambiado bastante, o sea, desde que yo dejé de jugar ya hace siete años. Mi último partido fue en el 2012. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, oye, realmente siento, el tiempo vuela. Y realmente he visto, sí, un número de cambios porque a pesar de que no estoy jugando, pues sigo el béisbol. Claro. Porque me gusta el béisbol y de verdad que he visto un béisbol muy, muy moderno. Y muchos jóvenes talentosos en el béisbol de hoy en día. Tú sabes, Coco, que una de las cosas que ha ido cambiando tiene que ver justamente con lo que tú fuiste, cerrador. El cerrador de hoy es posiblemente un muchacho que tire duro, que tenga buenos lanzamientos rompientes y que no necesariamente sea el mejor relevista de un equipo. Muchos, o algunos, dicen que en su momento la posición en sí de cerrador fue sobrevalorada, dicen algunos. Incluso, algunos decían que Mariano Rivera no debió haber sido electo a unanimidad justamente por ser cerrador. Entonces, ¿cómo tú ves ahora este tipo de cambios y los muchachos, los jóvenes que hoy estamos viendo en las grandes ligas, en relación a ese cambio que se ha experimentado? Bueno, primero me gustaría preguntar, ¿quién en la vida puede preguntar eso de Mariano Rivera? Bueno, es algo que para mí no tiene ninguna lógica. Mariano Rivera fue y será para mí siempre el mejor cerrador que ha pasado por las grandes ligas. Y merecía ser honrado de la manera que fue honrado. Claro, un cerrador que militó en grandes ligas por una, no sé si 18, 19 temporadas, toda con el equipo más exigente del mundo, los Yankees de Nueva York, y campeón en cinco ocasiones, si no me equivoco con ellos. Claro. Y tú hacer ese trabajo en Nueva York es bien difícil. O sea, yo te lo digo que simplemente iba a una serie de tres partidos y es diferente, o sea, es una presión muy diferente a que tú juegues en otro estadio. O sea, también como el equipo de Boston, o sea, cuando vas a jugar en esos dos estadios, se nota, o sea, sabes que estás en un dos estadios de presión. Hay más presión. Realmente, sí. Entonces, lo que vemos con los jóvenes de hoy en día es, como tú dices, yo he visto muchos jóvenes, que es poco los jóvenes de hoy en día que tiran menos de 95 millas. Antes, cuando, como decían, de la vieja Gloria, el que tiraba 95 millas, eso era una bulla. Y si veía 100 millas, pues ya tú sabes que todo el mundo se paraba y todo el mundo decía, wow. Pero hoy en día 100 millas es algo natural en las grandes ligas. Y con todo y todo de que sí, muchos jóvenes tiran duro, son cerradores, todavía es un trabajo bien difícil. Es un trabajo difícil porque, como se dice por ahí, son los últimos tres aos del partido. Y son los últimos tres aos que todo el mundo ve. Porque todo el mundo se queda pendiente a los últimos tres aos. Y más los jugadores de los que apuestan, o sea, los apuestadores. Hasta que esos tres aos no terminan. Hay problemas. Sí, entonces, tienen que empujar su equipo y a quién le están apuestando. Y realmente, como quiera, que se tiene que tener un talento, tienen que tener los picheos. Y tienen que saber seleccionar los picheos, la situación del juego. El noveno inning, que te digo, yo te puedo decir que el noveno inning es un inning de mucha presión. Y no sé por qué, no sé por qué, no sé si es una regla no escrita. Que en el noveno inning casi te enfrenta al segundo, tercero, cuarto bate, o tercero, cuarto y quinto bate. Y tiene que venir con un poquito más de concentración. O sea, no se le quita mérito a ni a seto, ni a séptimo, octavo bate, sino que tú sabes que esos son los jugadores. Los caballos. Los caballos, los jugadores que ganan dinero. Y los jugadores que te pueden hacer el año con un solo swing. Entonces, de verdad que tú con todo y todo, tú tienes que tener, como dije, tienes que tener el talento, tienes que tener la sabiduría, tienes que tener los picheos. Y tienes que saber cómo va a enfrentar cada bateador en esa situación. Con tú que fuiste relevista, ¿verdad? Y bueno, escuchar de alguien que fue cerrador, que salvó más de 300 partidos. ¿Y qué cerrador? ¿Y qué cerrador? Hay varias temporadas realmente entre los líderes de salvamentos en las grandes ligas. Hablar, por ejemplo, de la presión, de lo que significa. Muchas veces uno ve relevistas que como preparadores o hombres del séptimo inning, son comehombres. Cuando van al rol de cerrador, uno ve como que suelen tener problemas. No todos, pero se dan los casos. Ahora, te quería preguntar sobre algo que ha estado ocurriendo en el béisbol desde el año pasado para acá. Y es que el año pasado, el dirigente de Tampa, Kevin Cash, decidió y dijo, yo creo que en ciertas ocasiones, a mí me conviene más abrir con un relevista que con un abridor. Abrir con un relevista que me tira un inning en el primer episodio y después venir con un hombre que me pueda tirar cuatro, cinco, seis entradas. ¿Qué tú opinas de eso? Y te lo digo porque, y te hago la pregunta, porque ya este año hay otros equipos que también lo han estado haciendo. Hace unos días había dos. Sí, sí. Bob Melvin lo hizo el año pasado también y otros equipos lo han estado imitando y podría convertirse en algo, en una costumbre. No sé, ¿qué opinión tú tienes al respecto? Bueno, yo opino que la mejor decisión es la que se da. Ok. Yo, esa es mi opinión, que la mejor decisión es la que se da. Pero entiendo que al fin y al cabo, cuando tú ves, vamos a decirlo en la Serie Mundial, con uno de los lanzadores que tú más cuentas, cuentas, tiene que tener un buen cerrador. Tiene que tener un cerrador a como de lugar. Porque vieron que al fin, el año pasado, Craig Kimball con Boston se metió en problemas en varias ocasiones y terminó cerrando el último partido, Chris Hill, para ser campeón. Sí, sí. ¿Me entiendes? O sea, como quiera que sea, tú tienes que tener una persona responsable que te vaya a tirar el noveno inning, porque es un noveno inning, es un inning de presión. Es un inning de presión, porque quizás se pueda dar el caso de que me pongan a abrir el partido. Y, o sea, yo, vamos a decir que yo sea un abridor, para decirlo de esta forma, yo soy abridor, yo abro el partido, me hacen cuatro carreras en el primer inning, el manager me da un voto de confianza, vuelvo a salir para el segundo inning, saco mi segundo inning, mi tercer inning, mi cuarto inning, mi quinto inning, mi sexto inning, y mi equipo hace, viene de atrás, y yo tengo el chance, yo puedo ganar mi partido. Pero, ¿qué pasa en el noveno inning? Si yo me permito una, dos, tres carreras, el juego se acabó, o yo tengo un blind safe, un posible juego perdido. Entonces, por eso, tienes que tener una persona responsable que pueda cerrar el noveno inning. Se está haciendo eso, yo lo he visto en varias ocasiones, pero cuando fuimos a la Serie Mundial, no vimos ese caso. El abridor abrió su juego, y el cerrador, el preparador, el cerrador, estuvo todo, cada quien en su lugar. Claro, porque la idea es, principalmente cuando tú tienes un abridor que no es un AS, o que no es un tipo que te asegura seis, siete entradas de calidad, sino que tú tienes un muchacho, quizá, no de ese nivel, sino que tú esperas cinco entradas de él, cuatro entradas de calidad, que cuando venga a ver por tercera vez al line no pueda tener problemas. Pero, lo que quiero enfocar quizá es la parte de la actitud de los relevistas, tú que fuiste por tantos años. ¿Tú crees que los relevistas se sienten o se sentirían quizá cómodos con esa estrategia, en vez de tener un rol de lanzar séptimo, octavo episodio? Porque no es el mejor, porque los equipos si tienen un Craig Kimbrell no lo van a tirar en el primer inning. Pero quizá, eso, tú entiendes que se puede convertir en una costumbre y que los relevistas se adapten a ese rol. Bueno, realmente, como va el béisbol de hoy en día, no lo dudo. Pero, yo para mí tiene una, tiene, eh, algo que puede ser, malinterpretar, se puede malinterpretar, tanto de relevistas como del abridor. Porque yo pudiera verlo como, como que me está restando confianza. Como que se me está restando confianza porque si yo soy un abridor, un tercer, cuarto abridor, y porque, y viene y me mete en un relevista para que abra el partido, donde el día que me toca a mí, pues se puede hasta malinterpretar un poquito. Ok. Y sentirse mal el abridor, como sentirse mal el relevista, porque si yo soy el hombre del séptimo inning, y me ponen a tirar en el primer inning, pues simplemente estoy tirando un inning, y no estoy mostrando, o sea, tiré el inning. Yo soy un pinche más del montón si lo vamos a ver de esa forma. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Con el set of men, el hombre del octavo inning, el séptimo inning, son de los relevistas que también pueden ganar un poco de dinero. No igual que un cerrador, pero como séptimo inning, octavo inning, tú puedes hacer una buena labor con lo que se llama el hole. Los holes, sí. Y puedes conseguir un contrato más o menos, pero si entonces empiezan a utilizarme en el primer inning, donde queda mi trabajo, que yo voy a representar que soy yo. Claro. Yo soy un pinche más que tiro un inning, y no tengo un rol definido. Totalmente entendible. Ahora, tocas un punto que entiendo es muy importante, es lo de la confianza. Muchas veces el fanático, bueno, el fanático dominicano muy especialmente, que es un fanático dirigente también, porque dirige desde las gradas. Sí. El fanático dice, oye, pero ese manager sí es malo. Uno lo metió ayer y le dieron, lo metió antes de ayer y le dieron, y vuelve otra vez hoy y le dan. ¿Por qué lo meten? Ese manager sí es malo. Entonces, ¿qué tanto influye el tema de la confianza en la preparación y en el desempeño, en el montículo de un lanzador? Bueno, porque desde mi punto de vista, o sea, de la única manera que tú puedes coger la confianza, es que te den la confianza, que venga del dirigente, que venga de la gerencia, y que tú puedas demostrar lo que tú tienes, lo que tú eres y lo que puedes ser. Porque si son 162 juegos que se juegan en la temporada, y si yo fallo 3, 4 partidos, y ya me quitan la confianza. Entonces, ¿de qué vale el esfuerzo que yo hice o lo que yo estoy haciendo? En muchas ocasiones, para quitarte un poco de presión, te bajan a AAA, para que te encuentres de nuevo contigo mismo, para que pienses un poco, porque la cuestión es que cuando te está yendo mal, tú no te enfocas mucho en el juego, o sea, tú piensas más lo negativo que lo positivo, y eso es un error. Te lo puedo decir por experiencia propia, porque en el 2006, con los rancheros de Texas, perdí mi trabajo como cerrador, y era porque tenía la cabeza un poquito desordenada, o sea, estaba pensando en lo que me pasaba. Si me dieron dos o tres rondes en el juego anterior, voy con ese mismo pensamiento al siguiente juego, de que me van a hacer lo mismo, y iba negativo, hasta que un día me sentí a hablar conmigo mismo, y dije, pero ¿qué tú estás haciendo? O sea, tú puedes conseguir tu confianza, pero si tú mismo empiezas a quitarte, ¿qué tú le vas a dejar al dirigente? ¿qué tú le vas a dejar al equipo? Claro. Pero si ellos ven que tú trabajas, ellos ven que tú estás empeñado en desarrollar un buen trabajo, y que tú quieres salir de ese slum con la confianza que ellos te dan, y de esa manera yo pude recuperar mi trabajo de nuevo, o sea, yo perdí, como te dije, perdí mi trabajo en el 2006 con los rancheros de Texas, incluso fui cambiado a los cerveceros de Milwaukee, y yo recuperé mi confianza, tanto en Texas como en Zero Men, porque me pusieron de Zero Men, y luego fui cambiado a Milwaukee, y recuperé mi trabajo de cerador en el 2006, luego vine en la temporada del 2007 como cerador, que fue una temporada muy buena para mí también, donde fui a la agencia libre, o sea, pero todo eso porque Ned Yoss, que era el dirigente en ese entonces, o sea, en Zero de Milwaukee, me dio la confianza de nuevo, y me puse en el puesto de cerador, y eso es lo que hace el dirigente, eso es lo que hace el equipo, porque ellos saben lo que tú tienes y lo que puedes hacer, por eso ellos siguen insistiendo, porque hay veces que, como te dije, nosotros lo vemos como fanáticos, y en muchas ocasiones lo vemos porque lo vemos como apostadores, y no queremos que lo metan en el juego, porque nosotros estamos apostando un dinero, a veces no lo vemos como debemos de verlo, pero cuando lo vemos de verdad como fanáticos, tenemos que saber que no estamos haciendo un trabajo tan fácil, que jugar pelota se ve fácil, pero no lo es, porque tiene una presión increíble donde te estás viendo, que se yo, cuántos millones de gente en televisión, y donde tú tienes un sinnúmero de seguidores, un sinnúmero de familia, y la gente hay que responderle, y desde que te va mal, todo el mundo quiere ser pitching coach, todo el mundo quiere ser hitting coach, y nadie sabe lo que tú estás pensando, ni por lo que tú estás pasando en ese momento. En el caso tuyo, tú dirías, ¿qué fue lo más difícil, o qué aspectos fueron quizás más difíciles para tú llegar a convertirte en un gran cerrador en Grandes Ligas? Bueno, realmente, todo lo que uno logra, lo hace con mucho esfuerzo, y realmente, primero yo fui bendecido por Dios, porque tuve la bendición de Dios, y luego, yo me fajé, yo trabajé bastante, y tuve que sobrepasar muchas adversidades, como todo pelotero, como todo ser humano, porque nosotros pasamos mucho, es lo que te digo, se ve hoy en día, cuando tú estás en Grandes Ligas, todo se ve muy bien, pero, todo eso, todos esos tropezones que tú pasas por Ligas Medvedades, todo eso que tú tienes que hacer desde que empiezas, desde tus inicios, para decirte que lo he dicho en muchas ocasiones, en el 1995, cuando viajé por primera vez a los Estados Unidos, mi padre falleció, tuve que empezar por ahí, luego falleció mi abuela, la madre de mi madre, incluso mi madre falleció en el 2008, cuando yo firmé un contrato, el contrato más grande de mi carrera, ese mismo año mi madre falleció, o sea, que son muchísimas cosas que tú tienes que pasar, no solamente lo del juego, son cosas familiares, son cosas personales, que no salen al aire, porque no tiene uno por qué decirla, pero son cosas que uno tiene que vivir con eso, tiene que irse a trabajar, porque tiene un trabajo, tiene un respeto a su equipo, a su fanático y a todo el mundo, que uno tiene que trabajar, uno tiene que hacerlo, porque si hubiese sido un trabajo normal, mi mamá se muere, yo digo, yo no voy para ningún lado, yo me quedo, pero yo tuve que volver al terreno de juego, y, ¿cómo se dice?, restablecerme, emocionalmente, exactamente, tanto emocional como físicamente, porque también en ese mismo momento tenía una cirugía en el tobillo derecho, o sea, que son todas esas cosas que uno va pasando, y uno tiene que trabajar en eso, para uno poder hacer un trabajo, para uno poder hacer un nombre, para uno poder estar, mantenerse en grandes ligas, porque sabe que es un poco difícil, mantenerse en grandes ligas, porque por eso le dicen grandes ligas. Claro, claro, ahora, tú, tomando en cuenta todos los trabajos, todas las adversidades que tienen que pasar los peloteros, muy especialmente al momento de llegar, al momento de llegar a las grandes ligas, ¿cómo tú visualizas, o cuál es tu apreciación en relación al sistema de protección que hoy tienen los jugadores, especialmente durante los primeros 6, 7 años de servicio? ¿Cómo tú entiendes que se ha estado manejando, y cómo tú crees que pudiese mejorar para beneficios de los jugadores? Bueno, realmente, es que te digo, la pelota está cambiando en todos los sentidos, la pelota está cambiando un mundo, o sea, podemos ver hoy en día que para tú poder conseguir un contrato ahora mismo, ya no es como el tiempo de antes, que cuando tú llegabas a 30, 31 años, que es cuando de verdad tú aprendes a jugar al béisbol, te daban un contrato jugoso de 10, 8, 9, lo que sea, hoy en día, si tú no logras llegar a los 26, 27 años, siendo un caballo, tú no vas a conseguir un contrato de mucho dinero, y si llegas a los 27, 28 años, y tú no eres un jugador estable, con 30 años, 32 años, lamentablemente, va a estar fuera del béisbol, porque así que el béisbol ahora mismo, el béisbol está cogiendo una ruta diferente a lo que era antes, o sea, que muchos equipos tenían muchísimos veteranos, tenían muchos propuestos para cambiar y buscar veteranos, hoy en día, ya no hay veteranos, quedan unos cuantos de la vieja guardia, pero todos los equipos tienen un sinnúmero de muchachos jóvenes, que es lo que están haciendo, entonces, ¿qué pasa? Ya eso sería cosa de la asociación de peloteros, la asociación de peloteros tiene que ponerse un poquito más fuerte, porque ya, bueno, creo que las negociaciones vienen ahora en el 2021, y la asociación de peloteros tiene que hacer un trabajo más fuerte, porque están quedando peloteros con mucho talento, están quedando fuera, no vamos a hablar mucho, ni vamos a ir más lejos, Craig Kimball, Dallas Kyko, son dos jugadores, de élite, uno Sion, el otro un tremendo cerrador, y ninguno tienen un contrato, porque otra cosa que tienen es, el problema que tienen es, el arrastre de los drafts, entonces, ningún equipo quiere dar los drafts, ellos están, si no me equivoco, estoy viendo que es posible que después de junio, después del draft, entonces, sí puedan conseguir el contrato, porque ya ningún equipo va a perder ninguna ronda, entonces, eso le está haciendo, le hace daño a muchos jugadores, muchos jugadores que, de nombre, este año, firmaron por una mínima cosa, para no quedarse fuera. Claro. A propósito, y tenemos la pausa pendiente, voy a dejar una cuestión en el aire, no sé si Fabri quería... Pero, pero, antes, antes de, 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 de tu pregunta, Carlitos, desde, desde tu punto de vista, Coco, y eso también lo podemos, lo podemos desarrollar ya, en, en el segmento que viene, en el próximo bloque, ¿tú crees que, el trato que hoy se le está dando a los peloteros de grandes ligas, a los más jóvenes, a los más jóvenes, a los nuevos, ¿es el justo, es el que debe ser, o simplemente, igualmente, eso hay que llevarlo a la mesa de las negociaciones? ¿Qué te puedo decir? O sea, no te puedo decir algo, como que yo estoy dentro, o sea, no te pudiera decir, si es el justo, no, no es el justo, deben de trabajar en ese caso. Realmente, cuando yo estaba, al jugador en grandes ligas, se le daba un trato muy bueno, un súper trato, o sea, el jugador era tratado como tal, como su nombre, en grandes ligas, o sea, no sé si ha variado, espero en Dios que no, porque, veo como que veo también, tú sabes que veo mucho, ahora, que hay como más armonía, entre jugadores, creo que por la igualdad de edad, creo que se llevan mucho mejor, que como se llevaban en otras ocasiones. Son de una misma generación. Son casi todos de una misma generación, son todos casi de ligas menores, y que se llevan todos bien, y yo creo que, podemos ver en los videos, como los blanquitos, como los morenitos, como los latinos, como todo el mundo se lleva, que un merengue, que un dembo, que una cosa, todo el mundo está como en un solo, como en un solo carril, o sea, yo entiendo, entiendo, desde mi punto de vista, que la cosa ha mejorado, por lo menos de ese lado, la cosa ha mejorado en grandes vidas. ¿Qué otros deportes te gustan, o siempre, o has seguido, además del, obviamente del béisbol? No, a mí me gusta todo, o sea, me gusta todo lo que se llama deporte. Ya decía que te encanta el dominó. Me gusta jugar el dominó, me gusta jugar, me gusta metido en un play de softball, por lo menos tres veces a la semana, y realmente, me gusta mucho eso, porque, punto y aparte, de que es muy saludable, y conoce, he ido conociendo un sinnúmero de muchachos, o sea, como yo le digo a ellos, conociendo otra familia, porque ya tuve la familia de lo que es, la grandes liga, hoy en día estoy conociendo otra familia, en el softball, y también me mantiene un poco ocupado, y me ha alejado un poco de la calle, realmente, y es lamentable decirlo, lo peligroso que está la calle en la República Dominicana, y eso me ha mantenido un poco alejado, me mantiene más junto a mi familia también, porque mi familia le gusta, mi esposa, mis hijos, van y me apoyan en el softball también, y lo disfrutan, y realmente algo que me gusta hacer. De actividades, de actividades de dominicanos, dominicanos, verdad, de la cultura dominicana también, y otras no tanto de la cultura dominicana, que solemos ver en los béisbolistas, en el caso de los dominicanos, el tema del softball, obviamente, que aún jugando pelota, hemos visto que vienen aquí, y se ponen a jugar, el asunto, obviamente, del dominó, pero está, por ejemplo, la pelea de gallos, hemos visto, el tema del golf, también, que creo que anteriormente, te he visto en alguna actividad. Lo que es el golf, yo dije que eso es el parrico de culo, y los gallos me gustan al caldero, o sea, yo realmente, yo me crié en una traba, cuando niño, yo trabajé en una traba por mi casa, y le doy gracias a Dios, que no, no me llamaron nunca la atención, la apuesta con los gallos, o sea, nunca he ido a una gallera, ni cuando era niño, ni después, y le digo así, lo digo en checha, pero yo sé, porque yo sé que muchos de mis colegas, me gusta mucho, la pelea de gallos, pero a mí no, no me llama la atención, en lo absoluto, si le dije, ya sí me gusta mucho el caldero, son buenas las bajas, muy buenas, es todo lo que tengo que ver con los gallos. Ahora, Coco, te mantienes jugando softball, te mantienes en ese tipo de actividades, muchas veces, el de afuera, porque estamos afuera, decimos, pero por qué fulano de tal no se retira, porque ya retírate, retírate mi hijo, qué tan difícil es, para un jugador profesional de alto nivel, como lo son ustedes, decirle adiós de manera profesional al juego. Bueno, es algo sencillo, es algo sencillo, es toda la vida, o sea, yo te puedo decir mi caso, que jugué 14 temporadas en grandes ligas, un total de 21, 22 años profesional, es todo lo que yo hacía por 22, o sea, yo cumplí 44 años el sábado, yo tuve la mitad de mi vida, jugando a béisbol, profesional, porque desde niño, estoy jugando, desde niño estoy jugando a béisbol, entonces cuando llega el momento, yo sé, porque siempre lo tuve bien claro, que no soy un doctor, no soy un cantante, que duran toda la vida, pero es difícil tú decir adiós, es difícil cuando tú estás en el béisbol, después de todos esos años, tú decir, me voy, no sé si ustedes escucharon, que Miguel Batista dijo, a mí me va a haber que arrancarme la camiseta de encima, porque es difícil, no es porque uno quiera, ni porque ande buscando más dinero, ni ande buscando, sino que es un poco difícil, mucha gente que hace algo en la vida, y le gusta eso, cuando tienen que dejarlo, es difícil para ellos, es difícil tanto porque, es como dicen, es más fuerte la costumbre que el amor, ya no está acostumbrado, ya no está acostumbrado, uno lo ve ante las parejas, y es un poco, es difícil tocar el tema, pero tú ves que cuando hay dos personas, muy mayores de edad, que son una pareja de toda la vida, y uno fallece, lo más que dura el otro, es una semana, un mes, porque ya hace falta, esa otra pareja, o sea, eso es lo que pasa con el jugador de béisbol, y con el jugador, con cualquier jugador de deporte, que todo lo que sabe hacer eso, todo lo que ha hecho en la vida eso, es difícil usted colgar los guantes, si va el pelotero, es difícil usted colgar la camiseta, si va el que bolista, es difícil, y se le va a hacer difícil, es muy fácil de afuera, decir, ya vete, ya está bueno, retírate, que tú acabaste, porque no te saben decir, ya te puedes retirar con honor, si no, ya tú te has explotado, ya tú acabaste, ya tú no sigues, o sea, no entiendo, para mí yo creo que, es un término que no debe de usarse, porque si usted vio lo que yo hice, durante toda mi carrera, porque en un momento, me va a llamar, ya te acabó, ya te está explotado, esto es lo que tiene que retirarse, no creo que sea el término, o sea, ya pueden decir, bueno, yo creo que ya llevó su tiempo, ya puede salir, y salir por la puerta grande, y ya, para que no dañe su número, pero no, no menospreciarte. Claro, claro, totalmente de acuerdo, y eso, eso que, que, que mencionas, tiene, tiene mucho que ver con, con la parte emocional del jugador, muchas veces, y, y eso nosotros lo hemos criticado mucho, muchas veces, el fanático, que es fanático, verdad, pero, muchas veces, va como esa parte ya personal, del jugador, y, y de repente, en el estadio, te gocea un montón de cosas, va a las redes sociales, y te dice una serie de cosas, o sea, y la justificación es, que, el jugador, debe estar acostumbrado a eso, debe soportar eso, pero, a veces, no tomamos en cuenta, que el jugador es un ser humano, ¿sí? Es que, es lo mismo, o sea, tú no tienes que ser un jugador, para que algo te moleste, porque si tú andas en la calle, alguien empieza a gocearte, alguien te empieza a decir, y tú te incomodas, porque son palabras que te hieren, son palabras que te duelen, y tú te incomodo, o sea, no solamente, es ser, como tú dijiste, somos seres humanos, y, casi siempre, o no casi siempre, siempre, nosotros, cuando salimos, un ejemplo, del terreno de juego, nosotros queremos hacer lo mejor, nosotros queremos, estar 100%, o no estar 100%, sino hacer el trabajo 100%, nosotros no queremos fallar, en ningún momento, pero de ser así, entonces, no hubiese sido grande el día, solamente hubiese una parte, y no se le olvide, que cuando yo salía, el noveno de mí, yo me iba a enfrentar, a jugadores de grandes ligas, con un bate en la mano, o sea, que no era que yo iba a picharle, a un niño de 5 años, iba a picharle a otro jugador, de grandes ligas, muchas veces ganando 12, 13, 20 millones, a veces ganando un sueldo mínimo, pero están ahí, por alguna razón, y eso a veces, nosotros no lo miramos, de esa forma, sino que, y como usted se dejó, y de ese muerto, porque creo que como este tipo, le dio un palo, a Poldero, es que no me va a dar un palo, es que está sentado en la grada, es que no me va a dar un gil, es que está sentado en la grada, y hay veces, que estamos sentados en la grada, y cometemos errores, en un juego que estamos viendo, para que vea que el juego, no es tan fácil, y tan simple, es así, no, no, es totalmente de acuerdo, mire, y no es tan simple, y como que se va complicando, ahora usted ve, y lo comentábamos, antes de la entrevista, usted ve un receptor, con una, como diríamos, con un paquete de números, en la muñeca, ves un jardinero, chequeando también, ves unos posicionamientos especiales, como han ido cambiando las cosas, y a propósito de eso, y lo que dejamos antes de la pausa, Mayor League como que, está muy preocupada por, la duración de los partidos, por la, el ritmo, lo que le llaman el ritmo del juego, mucha gente entiende, que el béisbol es un deporte, que tiene muchos tiempos, como muertos, mucho, a veces se torna muy lento, y MLB, como, la principal liga del mundo, y el principal negocio, rentado de béisbol en el mundo, verdad, como que, le, le ha prestado mucha atención a eso, y está tratando de hacer cosas, para, tratar de, de cambiar un poco eso, y tiene que ver mucho con los lanzadores, se está hablando de un reloj, por ejemplo, de 20 segundos, se habla, de hecho se ha estado hablando, de que si un lanzador, tiene que enfrentarse, a tres bateadores, por lo menos, principalmente lo del reloj, yo creo, que, como que impacta mucho, en, en lo que es el trabajo, de un lanzador, tu crees que eso funcione, crees que eso se ponga en práctica, y que los lanzadores, se puedan acostumbrar a eso, bueno, que te, que te puedo decir, mira, yo, yo, yo tengo que hablar del lado de los lanzadores, y ya he visto en varias ocasiones, varios lanzadores, de muchos nombres, de, de, de nombres de personas de liga, donde se están quejando, primeramente, de la bola, de la bola, que la bola está haciendo, sí, que la bola es una, que como que está un poquito más jugosa, la bola está votando más, que para empezar, está viendo los partidos, que se, 17, que se, no cuanta carrera, está viendo como van, los cuadrangulares, este año, que se ha hecho un récord increíble, eso es para empezar, de eso es tiempo, ahora, ¿qué pasa? de la forma que yo lo veo es, que el lanzador, como que no tiene mucho que decir en el juego, ¿por qué lo digo? bueno, muchos dirán, ¿qué es lo que le está hablando? bueno, ¿por qué lo digo? cuando tú ves un jugador, de posición, que va a batear, tiene un protector, desde la muñeca, el codo, el tobillo, las rodillas, un casco, que lo hemos hablado mucho aquí, está protegido completamente, ¿me entiendes? el lanzador, no puede pichar con una gomita, porque eso le molesta al bateador, entonces, ¿qué te demuestra la Major League? la Major League no le interesa, mucho el picheo, puede ver el público, pero hablando, hablando en ese mismo sentido, y en relación a los lanzadores, algo que siempre me ha llamado la atención, en este año, en el mes de abril, se conectaron más de mil cuarenta y cuatro cuadrangulares, en el mes de abril solamente, y el cálculo de esta CAS, es que cada cuadrangular, tuvo una salida de velocidad, de ciento tres punto tres millas por hora, en promedio, entonces, mi pregunta, y te pregunto, ¿por qué hay cierta resistencia, por lo menos lo que se vio en un principio, de los lanzadores, para tener cierto nivel de protección, como un casco, o algo que lo proteja, de detener, de sufrir un lineazo que lo mate, estamos viendo batazos, de cuatrocientos ochenta y siete, oye, Acuña dio un tablazo, el otro día, de cuatrocientos ochenta y siete pies, sí, o sea, lo que pasa es que va a ser un poco difícil, proteger al lanzador, en ese sentido va a ser un poco difícil, porque, yo he visto muchas de las gorras que inventaron, que tienen el protector, y, ok, vamos a decir, tú usa la gorra, y te dan una línea, te protege un poco, para decirlo así, pero, yo sé que, muchos, no muchos, porque no muchos la usaron, el que la usó, no se sentía cómodo, no se sentía a gusto, entonces, tú eres un lanzador, y tú tienes que tener, tú tienes que estar cien por ciento, concentrado en lo que estás haciendo, o sea, como dice Carlos, el juego, está con el lanzador, es el tiempo del lanzador, hasta que yo no haga un picheo, no hay juego, yo tengo la bola, yo tengo el control del juego, y eso es lo que la mayoría quiere buscar, para que se mueva un poco, porque, pero, es que yo tengo que pensar, es que yo tengo que saber, qué voy a hacer, qué quiero hacer, yo no puedo coger la bola, subirme a la lomita, tirar un picheo, coger la bola, subirme a la lomita, tirar otro picheo, entonces, qué llegó, cómo yo voy a realizar mi trabajo, yo necesito pensar, el juego del béisbol, es 95% mental, y 5% físico, entonces, yo necesito, hacer un plan de juego, y yo necesito ejecutar, ese plan de juego, como lanzador, o sea, yo estoy solo en la lomita, yo tengo que hacer, lo que yo debo de hacer, por qué, porque, como estuvimos hablando al principio, si yo, vengo, a la lomita, me dan 2, 3 jorrones, voy para afuera, se acabó mi día, se acabó mi día, yo no soy un batidor, de posición, fallé mi primer turno, fallé mi segundo turno, fallé mi tercer turno, mi cuarto turno con base llena, la saqué, y yo arreglé mi día, el lanzador no tiene, tiene que hacerlo en el momento que está, para que su día sea bueno, para que su trabajo, y su desempeño sea bueno, tiene que hacerlo en ese momento, entonces, casi todo lo que se le está haciendo al lanzador, es restándole mérito, en un sentido, no quiero decir que sea así, pero es de la forma que yo lo veo, se le resta un poquito de mérito al lanzador, porque, vimos el caso de Michael Pineda, con los Yankees, cuando tenía un poquito de brea, aquí en el cuello, que se utiliza, la está utilizando para tener mejor agarre, no es para tirar más duro, es para tener un mejor agarre, simple y llanamente, y fue sancionado, entonces tuve el bate, de jugador de posición, que tiene la mitad llena de brea, ¿entiendes? o sea, nosotros tenemos que saber, tenemos que buscar la forma de defendernos, cuando estamos en la lomita, no estoy diciendo que lo que hizo Pineda, está bien hecho, claro, pero, es para que vea la situación, que lleva un lanzador, y la situación que lleva un jugador de posición, no, no, totalmente de acuerdo, ahora, que se puede hacer, o que puede hacer la MLB, para garantizar la seguridad, de los lanzadores, porque de repente, vamos, nos vamos a llevar la mala noticia, que, recibió un, alguien recibió un lineazo, es una realidad, lo que te digo es, es que se le va a hacer un poco difícil, porque, que más pueden hacer, o sea, ellos intentaron con el casco, con la gorra esa, con el protector, es que se le va a hacer un poco difícil, y, y, como, como estamos viendo hoy en día, que, 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 salen los patazos, pudimos ver a Charman, que tira 104, 105 millas, que en el entrenamiento, le dieron una línea en la cabeza, tuvo que operarlo de emergencia, o sea, Charman tiene el platino en la cabeza, y un sin número de jugadores, yo vi a Rafael Soriano, coger una línea de Vladimir Guerrero, yo vi a Cameron Lowe, coger una línea de Vladimir Guerrero, a mí me dieron una línea, en el muslo derecho, Chris Davis, de Baltimore, y, 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 95-25, tú dices 95-5, ¿qué opinión tú tienes con relación al tema de los esteroides y el tema del salón de la fama? Los jugadores que se sospecha o se tiene confirmado de que usaron sustancias para mejorar el rendimiento, que hasta el momento han sido dejados fuera del salón de la fama, entre ellos hay dominicanos de tu generación, por ejemplo, ¿qué opinión te merece este tema? Bueno, mi opinión con eso es que es un tema un poco delicado, porque es un tema delicado, porque todo el mundo sabe que el esteroide fue, como que dicen, se podía utilizar hasta el 2003, o sea, no era tan, era algo de menos. ¿Por qué? Bueno, porque yo entiendo que como pasó la huelga de 1994, el béisbol iba en el clima, el béisbol estaba en el suelo, hasta que en 1998 Sammy Sosa y Mark McGuire subieron el béisbol de nuevo. Claro. No, no, y fue así. ¿Por qué subieron el béisbol de nuevo? Por lo mismo que estamos hablando, los honrones, la competencia de honrones subió el béisbol de nuevo a donde el béisbol está hoy en día. Claro. Eso fue que subió el béisbol, no fue un duelo de picheo, sino Sammy Sosa, Mark McGuire subieron el béisbol. Entonces, ese es un tema un poco delicado, porque, como yo puedo decir, fulano se puso y está en el Salón de la Fama, o fulano no se puso y está en el Salón de la Fama, o fulano se puso. ¿Entiendes? Es delicado, de verdad que sí, y yo le doy las gracias a Dios. Lo puedo decir a boca abierta, pueden buscarlo donde quiera, porque en muchas ocasiones estuve con los americanos, me decían que tú estás seguro que no te apoyas, y yo dije, si me estoy puyando, me puyo desde el 1997, en Ligas Menores, que tiraba ciertas dos millas. O sea, que si lo hice, lo hice desde ese entonces. Porque yo lo que le digo, yo tuve la puya, pero fue la puya que me puso Dios, porque fui bendecido por él, desde que estaba en Ligas Menores, porque tuve un promedio de 75 salvados y 75 chances en Ligas Menores. O sea, nosotros vemos los numeritos de grandes ligas, pero yo tuve que hacer unos numeritos en Ligas Menores para subir. Y yo fui cerador en Ligas Menores, y gracias a Dios, no tuve que utilizarlo, pero ese tema, es un tema que hay que profundizar. Es un tema complicado. Vámonos con esta llamada, 809-381-1616, conversamos con Francisco Coco Cordero. Buenas. Mi gente, tronco azul de este lado, wow, este programa está bueno, mi hermano. Ustedes, leyenda que buscan siempre para llevar para allá, Jesús Santísima. Una preguntita para Cordero. Cordero, yo quiero saber, Cordero, si es verdad que en grandes ligas existe la presión, como cuando uno está en el yanqueterio, pichándole a esos fuertes. Dicen algunos piches que no cojan presión. Yo quiero que me lo digas tú de tu boca, a ver, si a veces no se coge presión en grandes ligas pichando. Yo quiero saber eso, lo escucho en el aire. Bueno, yo te puedo decir de verdad que sí se coge presión. El que diga que no coge presión está hablando mentira. Porque este es un juego de presión. Especialmente si tú vas al Yankee Stadium, te lo dije ahorita antes de que llamaras. Sí, sí. Porque cuando tú vas al Yankee Stadium, que son 55 mil fanáticos, desde el primer picheo hasta el último picheo, boceando, hay un poquito de presión. Todo tipo de cosas. No, o sea, boceando, porque yo creo que yo siempre, a mí me gustaba ir al Yankee Stadium. Porque cuando yo iba a empezar el partido, los fanáticos hacían un coro. Boceaban a coro cada uno de sus jugadores. Boceaban a coro. Y aplaudían, o sea, hasta que Derek Jeter se quitaba la gorra y miraba para allá. O sea, cada uno de los jugadores de ellos le hacían eso. O sea, que ya desde ahí, tú sabes lo que tú estás enfrentando. Igualmente en Boston. También es un equipo que es un equipo bueno, como tenía esa maquinaria que es formada por la VLT y Manes Ramírez. O sea, tú me vas a decir que tú vas, no, yo no tengo presión. Claro que ya hay presión. Lo único que tú tienes que saber es cómo hacer las cosas. Tú jugaste mucho en el Wrigley Field. El Wrigley Field, sí. Es un escenario como que llama la atención. Es un escenario histórico. Un estadio que tenían 108 gente sin ganar. Y todos los días del mundo lleno. O sea, que te metía presión el fanático porque tú entiendes que no. Eso es lo mismo de la NBA. ¿Por qué la casa influye? Porque el fanático de la casa. O sea, que la presión siempre va a estar. A propósito de esa generación, ¿quién eran tus canchanchanes en esa época? ¿Eh? Todos. Pero siempre hay alguien... Todos, todos, todos. O sea, yo me llevo bien con todo el mundo, gracias a Dios. Todos, todos, todos esos jugadores. Adelante, Oscar. Oscar. Eh, buenas noches a todos los que nos sintonizan a través de CDN. Oscar Santana. Mira, Lidiano. Duraste muchos años en Grandes Ligas. Eres... Cordero. Cordero, perdón. No, eso no. Eres... Sí, que lo confundo, eh. Eres el dominicano con más salvados en las Grandes Ligas. Eh, ¿cuál ha sido la mejor cosecha? ¿Qué ha sido lo que mejor has cosechado en las Grandes Ligas todos estos años? Realmente yo te puedo decir, aparte de mi familia, aparte de mi familia, todos esos años de gloria que yo tuve en Grandes Ligas. O sea, como tú dices, colocado como el número uno, eh, con más salvados en Grandes Ligas. O sea, no solamente porque a veces nos vemos como, o sea, solamente nos enfocamos que yo soy el dominicano con más salvados en Grandes Ligas. Y que yo tengo 329 salvados. Que yo de Fernando Rony... Que por cierto, Rony está cerrado. A cinco para... A cuatro para empatar, a cinco para romperlo. Pero... También hay que decir, destacar, que Fernando Rony y yo somos... Yo tercero y el cuarto en la historia de la Grandes Ligas como un latino con más salvados. Donde está Mariano Rivera, Francisco Rodríguez, sigo yo y luego Fernando Rony. A la misma vez, si no me equivoco, creo que estamos en el puesto 17 y 18 de todos los tiempos de la Grandes Ligas también. O sea, que nada más no es ser el dominicano con más salvados, sino que también hemos cosechado y estar en un grupo de gente elite, como dicen los americanos. O sea, siendo 15, 16, 17, perdón, creo, o si no, 17 y 18. Yo en un momento me vi a un juego de ser el número 10 de todos los tiempos. Porque en ese momento él ocupaba John Whetland con 330. Y Rodríguez, puede ser que te supere, está muy cerca. ¿Ustedes compartieron equipo aquí, en la pelota invernal? Rodríguez y yo venimos, no compartimos solamente aquí, nosotros compartimos desde Detroit. Rodríguez y yo venimos desde Detroit, desde la Marina de Guerra, que era la que estaba en la organización de Detroit. Bueno, nosotros somos amigos de, vamos a decirlo de infancia. Ese es uno de tus canchanchanes. Exacto, venimos desde allá abajo y muy sinvergüenza. Vámonos con la próxima llamada. 809-381-1616. Conversamos con Francisco Coco Cordero. Buenas. Buenas, ¿qué vives? Fabricio. Queen, Queen. Vamos, vamos. Vamos a darle la oportunidad. Buenas noches. Sí, buenas. Buenas noches. Ya veo, Enriquito, mi gente. Quiero saludar a Francisco Cordero, que está por ahí. ¡Eh, Enriquito! Claro, yo soy un gran amigo de Francisco Cordero. Saludo, hermano, saludo. Mira, yo conocí a Francisco Cordero. Salud. Sí, Enriquito, sí, te escuchamos. Yo conocí a Francisco Cordero en el XO y siempre lo admiraba. Bueno. No lo cerraban eso, qué cosa. No se dan ese sitio ahí, el sitio es muy tranquilo. Vamos con la próxima llamada. 809-381-1616. Buenas. Fabricio, para preguntarle algo a Coco Cordero. Ok, vamos a ver. Oye, Francisco, ¿con cuál equipo te fue más mejor? ¿Con Cincinnati o con Tessa? ¿Y aquí? ¿Cuántos juegos tu ganaste aquí en Dominicana? ¿Y cómo tú ves a este muchacho, a Vladimir Guerrero Jr. y al de Minnesota? Que Dios te bendiga mucho, le estás haciendo muy bien, Fabricio y los muchachos. Y saludos para el tronco azul. Gracias, Quint. Bueno, yo te puedo decir que en todos los equipos, bueno, en todos los equipos que yo tuve, que milité por mucho tiempo, que fue el equipo de los Texas Rangers, el equipo de los cerveceros de Milwaukee y el equipo de Cincinnati, me fue muy bien porque con cada uno de ellos participé en el Juego de Estrellas. O sea, que si participé con cada uno de ellos en el Juego de Estrellas, fue porque desarrollé muy buen trabajo. Uno de los trabajos más sobresalientes míos fue cuando en el 2004 salvé 49 partidos para pasarle a mi colega José Mesa, que en ese entonces tenía un récord con 46. Y yo en el 2004 salvé 49, me coloqué como el dominicano con más salvado en una temporada. Luego, Valverde me empató, Fernando Ronnie me empató, y luego vino Yevon y familia, y rompí el récord con 51, si no me equivoco, con los Mets. Y realmente, para decirle, en lo que es la Liga de Invierno, realmente no sé, no tengo mucho conocimiento. Yo sé que siempre participaba en la Liga de Invierno. No me importaba el estatus, no me importaba lo que estaba ganando. Yo siempre participé en la Liga de Invierno porque yo soy fanático del escogido toda mi vida, desde niño, y siempre, como pertenecía a ellos, siempre venía a jugar. Y como él me preguntó por Vladimir Guerrero Jr. y el otro de Minnesota, me imagino yo, que debe ser por Blanco, o Jorge Polanco, o Pineda, o Sanó, cualquiera de ellos. Yo entonces, pues, lo veo muy bien a ellos, Vladimir Guerrero Jr., ya todo el mundo vio que ya soltó dos bambinazos, y yo creo que ya va a soltar, botando un poquito la presión que le pusieron. Porque aparte de que uno tiene una presión natural, le han puesto una presión a ese muchachito con 20 años, increíble. Pero yo ya veo que lo ha soldado un poquito más, y lo veo un poquito más relajado ahí, tratando de jugar su juego. Seguimos conversando con Francisco Coco Cordero. De la pelota invernal, ¿alguna anécdota que tú guardes o algún momento especial que tú recuerdes? ¿Qué? Tú sabes que Octavio Dautel y yo somos compadres, muy amigos, me preguntaste ahorita cuál es eso. Otro de tu canchanchan. Ese de verdad que sí. Bueno, pues, tú lo vas soltando poco a poco. Te puedo decir que somos bien canchanchan, porque somos compadres. Y te digo de Octavio Dautel, porque me acuerdo cuando éramos novaticos los dos, en el 1999, en el Clubhouse del Escogido. Y estábamos un poco cerca en lo que es, en el locker, ahí la silla de él, la mía, estaba Carlos Almanza, José Paniagua, estaba Octavio Dautel, un servidor. Y mi camiseta estaba, en la camiseta de Dautel estaba en la silla mía. Ok. Y yo, porque yo sabía que era su camiseta, porque, obviamente, de los Mets, decía Dautel. Exacto. Y cuando estaba en mi silla, yo, en el chale, pregunté, pregunté, ¿y esta camiseta? ¿De quién es? Y él me contestó, si tú no eres de los Mets, no de Octavio Dautel, tú sáquenme tuya. Y yo digo, no, la mía número 43 de Detroit. Entonces, explotó la risa, porque, o sea, él lo hizo como en Checha, pero perreándome. Yo le dije, no, la mía número 43 de Detroit. Y me dijo, ah, pues, está bien, tú puedes hablar tranquilo. Y por ahí nos fuimos, y de verdad que tuvimos una tremenda amistad, y, o sea, la tenemos, hasta la fecha. Y, como te dije, somos compadres. Y, realmente, muchas cosas que pasaron ahí en el Clubhouse del Escogido, muy graciosas. Como el difunto José Lima, que Dios lo tenga en gloria, una persona que te puedo decir que le agradezco en el alma. Lo que hizo José Lima conmigo, sin conocerme, cuando estaba en Ligas Menores, en Detroit, que muy pocas veces lo hubiese dicho, pero José Lima me regaló unos spikes, unos clavos. Porque cuando yo estaba tirando bullpen en 1995, en el campo de Ligas Menores, José Lima venía de su práctica, caminando, y me vio lanzando, y se paró a verme, y me dijo, me dijo, párate, párate, espérate. Me dijo, tú eres dominicano, yo le dije, sí. Y me miró, porque los clavos que tenía, que yo estaba usando, tenían un hoyo, claro, venía de... Tú sabes, uno no tenía fuerza, y él se paró, cruzó, y me pasó los clavos que tenía puestos. Me dijo, toma, póntalo y tira tu bullpen. Cuando yo tiré, yo me sorprendí, o sea, yo no sabía, todavía no sé quién me está hablando. Sí. Y me puse los clavos, tiré bullpen, y cuando terminé, me lo iba a quitar para darse. Y me dice, no, no, esos son tuyos, tranquilo. Y se fue en plantilla de media para el estadio, o sea, cruzar la calle, caliente, ahí en la Florida. Yo me quedé sorprendido, y después el pichingón me dijo, tú no sabes quién es ese. Yo dije, no, no sé, no tengo idea, ese es José Lima. Y yo dije, ah, guau, qué... Bueno, pues dije, qué gesto más bonito, porque de verdad que me sorprendió. Claro, claro. Qué pasa, que también tenía un hermano, que firmó, Lescano Lima, se llama, y estábamos en el dormitorio, y él fue a buscar a su hermano, y preguntó, mira, un novato que estaba tirando ahí, ¿cómo que se llama? La gente estaba ahí, no sabía, hasta que uno dijo, ah, yo creo que era Cordero que estaba tirando. Y él dijo, sí, ese mismo, ¿dónde está? Yo estaba en mi habitación, y me llamaron por la bocina, y yo salí sorprendido porque me buscan. Cuando salí era Lima que me estaba procurando, y me llevó a cenar junto con su hermano. Y de ahí para allá, nosotros hicimos una amistad tremenda, incluso que fui a su boda, a su primera boda, cuando se casó con una panameña en ese entonces, fui invitado por él, y de verdad que fue una persona, y que sufrí mucho su muerte cuando me enteré de lo que le había sucedido, a ese tremendo ser humano. O sea, son de las cosas que no se cuentan, y que te dejan que entrever el tipo de personas, realmente, de este tipo de figuras, como José Lima. Que muchos solamente lo vemos como el hombre que era, el lanzador que era fogoso, el que era cuerdero, el que perreaba, el que montaba un espectáculo. Sí, exactamente, pero son muchas las cosas que uno pasa por ahí, y que uno, o sea, que uno se sorprende, te puedo decirle, este lanzador norteamericano, afroamericano, Darren Oliver, que cuando yo subí a Texas, mi primer año en Grandes Ligas, me dijo, mira, aquí en el cuarto piso del estadio, hay un estilista, o sea, un señor que confecciona trajes, que sube, que ya él tiene la orden, que me mandó donde el muchacho, el muchacho me cogió la medida, todo, me hizo mi traje, mis zapatos, todo, o sea, yo te digo que son cosas que me sorprendieron a la misma vez. A mí me pregunta mucha gente, tú que jugaste con Ale Rodríguez, ¿cómo es Ale Rodríguez? Yo dije, mira, yo jugué tres años con Ale Rodríguez en Texas, y yo no puedo decir, ni quejarme de Ale Rodríguez, porque Ale Rodríguez conmigo fue una tremenda persona, Ale Rodríguez, para decirlo, se la cogió conmigo, y para donde se movía en Texas, me movía yo. O sea, que yo no puedo, no tengo nada malo que decir de Ale Rodríguez, fue tremendo conmigo. Oye, qué bien, qué bien, qué bien. Está el tema del draft internacional en el ambiente, ¿qué opinión tú tienes de esto? ¿Crees que pueda funcionar, pueda afectar el talento dominicano? Yo creo que si la asociación de peloteros tiene fuerza, no puede permitir que ese draft internacional llegue, porque yo creo que ya se ha hablado en varias ocasiones, eso sería un daño para muchas familias dominicanas, eso sería un daño para muchos jóvenes dominicanos, que realmente con mucho talento, pues quedarían fuera del béisbol. Y yo entiendo ya, es algo que quizás no se ha mencionado mucho, pero no sé si ustedes se dieron cuenta en estos días de una entrevista que tuvo Vera con Héctor Gómez, José Vera, y estuvo hablando de ese tema. Ese tema se ha llevado ya un poquito lejos aquí, porque nosotros queremos ayudar a la niñez dominicana, porque de verdad, como dijo Vera en la entrevista, se le está tronchando la niñez a los muchachos jóvenes hoy en día con lo que se está haciendo, con esos amarros a los 12 años. Es una barbaridad. O sea, que es algo que yo que tengo uno de que va a cumplir 11, me veo en los zapatos y digo, es que no puede ser, no puede ser. Entonces, ese tema está un poquito delicado. Y la asociación de proteros, yo estuve ahora, la semana pasada estuve en Nueva York, y fue a la oficina de ellos, en conjunto con José Vera, estuvimos tratando el tema. No solamente ese tema, sino el tema ese de que ellos quieren hacerle pruebas de que los días son niños de 12, 13 años, donde ellos saben que es algo ilegal, porque ellos no lo hacen en su país. Entonces, ¿por qué tú quieres venir aquí a imponer a un niño de 13 años? Y te digo que es algo ilegal, y todavía, porque la gente no sabe cómo se hace una prueba de esteroides para tú permitir que a un niño tuyo te le hagan una prueba de esteroides. Tú no sabes, la gente no tiene idea cómo es que se hace eso. O sea, que de mi parte y de mi punto de vista, yo entiendo que debemos luchar y no permitir que esa edad internacional entre ni que permitan esa prueba de esteroides a esos niños de esa edad. Vamos a seguir con la gente, 809-381-1616. La verdad que es muy, muy importante eso que nos comenta Coco. Buenas, gente. Sí, buenas. Tronco de nuevo. Dímelo, mi hermano. Yo quiero preguntar algo a Cordero. Cordero, mi hermano, yo sé que te gustó siempre jugar con el escogido aquí. Yo quiero que tú le digas al público, ahora mismo, ¿cuál fue tanto tu odio hacia el ISEI? Que nunca te gustó jugar con el ISEI. Ay, padre. Y cuando te iba a fichar contra el ISEI, era como, mira, como, ya tú sabes, como si fuera un turpén. Y tú sabes, si nunca te interesó jugar con el ISEI, o el ISEI nunca te quiso firmar cuando le firmaron. Tú sabes que ese es un caso que también está peleando la asociación de peloteros de República Dominicana, que ese sí debería de llegar a que se llegue a un acuerdo a que haya agencia libre en la República Dominicana. Porque yo no, el caso no es que yo no quería jugar con el ISEI, sino que yo pertenecía al escogido, y yo pertenecía a ellos hasta que ellos dieran. Y hasta que, vamos a decirlo así, hasta que ellos les dieran la gana. Correcto. O sea, si tú te fijas, el jugador dominicano, lo tiene un equipo, y duran todos los años del mundo con ellos, como le dicen, le sacan el jugo, y ya al final es que lo dejan ir. Pero muy al final. Al final, ya prácticamente están ya para irse para su casa. O sea, no es del jugador, porque es lo mismo que Grande Liga. No es que yo me enamoré de Cincinnati, no es que yo me enamoré de Texas, porque yo sé que Grande Liga es un negocio. Y cuando, mucha gente no sabe que cuando nosotros nos ponemos una camiseta de un equipo, o sea, cuando yo tenía una camiseta de Cincinnati, yo no estaba jugando para Cincinnati, yo estaba haciendo un tryout para los otros 29 equipos. porque ellos están pendientes a mí, ellos están viéndome, yo podría ser cambiado a cualquier otro equipo. En Grande Liga hay agencia libre. Claro. ¿Tú crees que la pelota dominicana en algún momento se establezca un sistema de agencia libre? Esperemos en Dios que sí, porque hay muchos, a la misma vez muchos jóvenes que también se han dejado libres, que nunca han tenido la oportunidad de jugar aquí. Y se da el caso que tienen que ir a México, juegan en Panamá. Todo el mundo vio que habían dos dominicanos jugando en la serie del Caribe en contra de la República Dominicana. En el candelario en el 2006. En contra de la República Dominicana jugaron con Panamá en la serie reciente. O sea, porque hay veces que no se le da el chance. Yo entiendo que sí debería de haber una agencia libre, porque si yo no estoy jugando, yo no estoy siendo utilizado en un equipo, porque el equipo está completo. Hay otros equipos que necesitan jugadores y yo necesito el chance. Yo necesito desarrollar mi talento, yo necesito enseñar mi talento para yo seguir, ya sea jugando en Japón, jugando en México, que yo pueda conseguir un entrenamiento. Mira el caso más reciente de Jordani Paz del Fin, el año que tuvo en la República Dominicana y fue de una vez firmado. O sea, que sí necesitamos que haya una agencia libre para que el jugador tenga más chance, para que el jugador tenga más valor. A propósito, ¿qué opinión te merece Eric Almonte y el grupo de peloteros que ahora está al frente de la asociación de peloteros? Yo fui a la inauguración, yo fui a la toma de posesión. Yo fui uno de los que dije presente, porque yo entiendo que es un grupo de muchachos que van a hacer muy buen trabajo. Julio Lugo, Esteban Germán, Quirio Vera, Eric Almonte y todo el que está involucrado en esa plancha, yo sé que van a hacer un buen trabajo, porque tienen visión de lo que quieren hacer. O sea, tienen una visión y lo escuché hablando de lo que ellos quieren hacer, lo que le dijeron a la prensa. Y yo entiendo que sí pueden hacer un buen trabajo. No entiendo, yo estoy seguro de que ellos van a hacer un buen trabajo y que van a ayudar al pelotero dominicano, porque necesita mucho el pelotero dominicano aquí, de mucha ayuda, porque yo puedo darle la gracia a Dios que yo hice buen dinero en grandes ligas, pero vemos otros jugadores que no hicimos dinero en grandes ligas. Y hay un sinnúmero de jugadores que andan en la calle aquí pidiendo que no tienen una pensioncita, que deberían de tener una pensión. Que fueron jugadores que también dieron el todo por el todo aquí y tampoco son reconocidos. Y ellos están luchando para que esos jugadores y para los jugadores venideros y los jugadores futuros que sí se han tomado en cuenta y que cuando se retiren tengan un museo, tengan un... Incluso yo creo que si no mal... Que me excusen si no debí decirlo, pero están tratando de forjar, de hacer un salón de la fama para el jugador dominicano. O sea, un salón de la fama que los numeritos que tú hiciste aquí en la Liga del Invierno sea resaltado en República Dominicana como son resaltados en los Estados Unidos. Porque hay veces que nosotros somos más... Nos halagan, nos conocen o nos premian o nos hacen cualquier cosa más en los Estados Unidos que en el mismo país de nosotros. Porque no tenemos una fuerza. Nosotros necesitamos que el jugador... O sea, si aquí hay el salón de la fama dominicano... Pero el deporte en general. El deporte en general. O sea, pero no hay un salón de la fama para el jugador dominicano que... Un ejemplo, Mendy López. 100% de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Hay un número de jugadores que han hecho de todo en la Liga de aquí pero no están inmortalizados y no saben si van a ser inmortalizados. Mira, te manda saludos Roberto Carlos Febles. Mi hermano. Sí, te está mandando saludos. Saludos al Coco, también Christian HD, amigo nuestro. Adelante. Francisco, una pregunta. En tu etapa de jugador, sobre todo en Cincinnati, Milwaukee, vea, se ve que está un poquito al norte, tú sufriiste alguna discriminación, por ser hispano, por ser moreno, o sea, como esos países, esas ciudades blancas por ahí. Y a eso le agrego, ¿qué tú piensas de lo que se dice aquí entre los dominicanos? Cada vez que hay una suspensión de un dominicano, eso es discriminación en contra de los dominicanos. Eso no es discriminación en contra de los dominicanos, es un sistema que tiene la mayor que quizás nosotros nos enteramos más porque somos dominicanos, pero si tú fijas, yo que he visto la lista, hay un sinnúmero de jugadores americanos también que salen positivos, lo que pasa es que nosotros no le ponemos atención, no sabemos el nombre, no sabemos de dónde viene, no sabemos la descendencia, pero sí sabemos los dominicanos, porque el fanático dominicano sabe de pelota, y sabe cada nombre, sigue cada jugador. Entonces, no, en cuestión de eso, yo, ¿qué te puedo decir? Texas, que es una ciudad un poquito difícil, yo fui bien querido, o sea, te puedo decir bien querido porque fue el único equipo que, como que, para decirlo así, me reconoció que hicieron lo que es el Bobo Head Day, o sea, el muñequito, que me hicieron ese, sí, lo hicieron en Texas, y me sentí muy bien cuando hicieron eso, también en Milwaukee también fui muy querido, en Cincinnati yo fui querido, pero, sabe que hay jugadores favoritos en algunos lugares, en ese entonces estaba Jay Bruce, estaba Joy Battle, y también estaba Brunson Arroyo, que eran los lanzadores más queridos en la franquicia Cincinnati por la fanaticada y por todo el mundo en Cincinnati, pero en Milwaukee me sentí bien, o sea, yo te digo que me sentí mal cuando me cambiaron a Milwaukee, porque yo decía para Milwaukee, y después que yo fui ahí cambiado a Milwaukee, que yo llegué a la ciudad de Milwaukee y vi la fanática, realmente no me quería ir, no me quería ir al punto de que yo le pedí una extensión a Milwaukee en el 2007 cuando yo iba a quedar a la agencia libre, yo dije, yo nunca he ido a la agencia libre, no me importa ir a la agencia libre, pero sí me quiero quedar aquí, porque conocí un grupo de muchachos, jóvenes, que me dieron la bienvenida de una manera increíble y me siento con toda la confianza del mundo en el clubhouse y una fanática increíble, o sea, que cuando yo estaba ahí, que era cerradora en ese entonces también, que perdió su puesto, Derren Tumbo, y o sea, creaban Polo Cher con la foto de él, con la mía, Turbo, Coco, Equal, Too Closer, o sea, que había un sinnúmero de cosas que se han sentido, veía como las camisetas con el número 48 que decía Coco, otra decía Cordero y fui muy querido en Milwaukee al punto tal que cuando firmé en Cincinnati, Ken Griffin Jr., cuando fuimos a jugar la primera vez a Milwaukee, me dijo que a él lo aguchaban, pero que en su vida no hubiera aguchado un boot tan grande como que agucharon a mí cuando yo entré a cerrar el primer partido en Milwaukee en contra de ellos. A propósito, Coco, si te pusieran por ejemplo un cuadro para que tú escojas un momento de tu carrera y lo enmarques ahí como tu momento especial, quizás tu momento preferido, ¿cuál sería? Agosto 2 del 1999. Agosto 2. Del 1999. Detállanos eso. Mi debut en Grandes Ligas. ¿Debutaste? Ese es tu... Claro, porque si yo no hubiese debutado en Grandes Ligas no hago los números. Sí, bueno, claro. Entonces, mi... ese es el día que yo marcaría. Ese es el día que yo tendría en un cuadro. ¿Qué tú recuerdas de ese día? De ese día que recuerdo la llamada yo estaba en AA porque yo di un salto desde AA a Grandes Ligas, no pasé por AAA y cuando me hicieron esa llamada... ¿Fue el mismo día la llamada? El mismo, sí, ese era un día libre en AA. Ok. entonces me llamaron como esa de las 4 de la tarde y te digo que me acuerdo me voy a acordar siempre no solamente por la llamada sino por lo que me sucedió porque cuando yo fui me llamaron a Grandes Ligas como esa de las 4 de la tarde me dijeron en un rato te llamo para darte la información del vuelo porque tienes que salir para Detroit. en ese entonces estaba jugando en el Tiger Studio que fue el último año y pues yo nada normal primero no fui yo quien coge no soy yo quien contesta el teléfono porque era el teléfono de casa quien usaba celular en ese entonces. Lo contesta un compañero de nombre de Rómulo Martínez que estábamos en la casa y contesta la llamada y él lleva como 5 minutos hablando yo estaba viendo televisión como a los 5 minutos es que me dice Coco te llaman pero como que me llaman que tú tienes 5 minutos hablando me dice si te daño a ti que te llaman y yo coge el teléfono escucho la voz del manager Dave Anderson se llama el manager y me dice muchas felicidades yo tenía más o menos la idea porque yo vi el gerente general que ese entonces era Randy Smith que fue al clubhouse de AA y yo tenía estaba teniendo un año con 27 salvados uno y pico de efectividad y ya era propietario número 2 de la organización o sea tenía más o menos un poquito de conocimiento bueno pues cuando yo termino de colgar la llamada que el manager me dijo que me iba cuando voy a mi habitación para recoger ya tenía todo recogido Rómulo me hubiera recogido todo aparte de que se sentía contento también era que iba a coger la habitación porque yo tenía la más grande de la casa entonces yo pues va cojo para mi aeropuerto me llevo Víctor Santos te acuerdas un lanzador lanzó con Milwaukee lanzó con Detroit lanzó aquí con el recogido me lleva al aeropuerto yo llegué a Detroit a las 9 y media de la noche el partido estaba en el séptimo inning yo arrastrando mi maleta llegué al cojado vi mi locker mi camiseta me senté y estaba sentado ahí esperando que pase el vuelo el manager del club me dice tú estás supuesto tener un uniforme porque están con un hombre menos yo le dije no pero mira ya está en el séptimo inning me dice sí pero yo creo que sí coge el teléfono llamó para el dogado y efectivamente me dice sí ellos te están esperando tú tienes que tener un uniforme bueno pues me busqué un uniforme yo me puse un uniforme rápido sin estrecharme ni nada salí corriendo bajé el dogado de bajito me dio un cacazo en la frente para empezar un leñazo el manager en ese entonces de Detroit era Buddy Bell el padre de David Bell que es el manager de Cincinnati hoy en día cuando yo llego al dogado que me doy el fuetazo en la frente me dice felicidades tú tienes lo bueno o sea inmediatamente me dijo yo tuve que coger para el bullpen a cerrar a calentar estábamos perdiendo estábamos perdiendo pero me dijo tú tienes lo bueno yo tuve que lanzar y nada más y nada menos mi primer bateador de grande liga Frank Thomas que me iba a arrancar la cabeza porque me dijeron no le tiré slider yo de necio me tiró en el aire y me iba a arrancar la cabeza mi segundo bateador en grande liga fue Bobby Abreo que lo ponché o sea fue mi primer ponche en grande liga y saqué mi guini y bueno pues se termina el juego oye mientras enfrentaste a un salón de la fama de primero mientras termina el juego todo bien nítido me recogen me llevan al hotel donde donde me voy a me hospedan a uno cuando te suben te hospedan a un hotel yo vengo de AA este hotelito compartiendo con un compañero cuando llego a mi habitación de hotel me encuentro con esta suite que hay un jacuzzi aquí que hay una neverita llena de cerveza aquí que hay una cama de todo el tamaño y yo no me he puesto nervioso entonces cuando yo llegué a la habitación llamo a mi mamá llamo a mi hermano entonces te empiezo a temblar las rodillas como que ahí fue que chocó me chocó pero verdad yo estoy en Grandes Ligas yo estoy en Grandes Ligas y por eso te digo que ese día siempre va a ser el más recordado porque fue el día que me abrió la puerta de Grandes Ligas ese día fue que yo llegué y hasta la fecha porque ya mucha gente yo le digo no esto era que recordero el Grandes Ligas el que era me dicen no eso se queda para siempre pues vamos a dejarlo de esa forma mire y como una premonición el noveno es tuyo y te hiciste cerrador y terminaste con más de 300 salvados gracias a Dios de mi parte la última pregunta ¿alguna vez te molestaste con algún bateador y le tiraste a pegar o te pidieron que lo hiciera? no yo lo hice yo mismo sí y me costó 7500 dólares pero yo lo hice yo o sea no tuvieron que decirme porque yo sé lo que es lo que tengo que hacer y cuándo lo tengo que hacer ¿tú estás de acuerdo con esa de las reglas no escritas? es que claro son un equipo son un equipo y lo que sucedió en ese entonces fue muy obvio y más que pasó con mi compañero amigo y hermano Alfonso Soriano cuando estábamos en los rancheros de Texas ¿qué pasa? que nosotros ah bueno él era de tu equipo él estaba no se la tiraste a pegar a él no 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 estábamos en Texas juntos nosotros fuimos a jugar a Kansas City estaba pichando Zach Greenkey cuando era de Kansas City eso suave su momento complicado un muchacho bien jodón pero tenía un talento increíble y él bueno pues tú sabes que era la super estrella de Kansas City ¿qué pasa? que nosotros le hacemos 5 carreras en el primer inning yo los primeros 4 o 5 innings los veo del clubhouse primero para ver la televisión para yo lo que estábamos hablando afuera para yo concentrarme saber cómo está la ampalla cómo están los bateadores qué zona tienen cómo brincan y cosas etc el caso es que yo estoy ahí adentro estaba Chanho Park al lado mío no me acuerdo con otro jugador Soriano viene a abrir el inning el segundo inning y él le abre el inning con un cambio un muy buen cambio de strike el pitching coach entra y el próximo picheo se lo mete en la espalda o sea como obvio yo me molesto y digo yo voy a ver si el manager no va a responder el manager era Boxo Walter yo voy a ver si no va a responder estaba lanzando Kenny Rogers y Chanho Park me dice está guapo porque le llega a la novia tuya le digo yo si yo estoy guapo y si no hacen algo porque tenía como 8 días sin lanzar y como ya me hubiesen dicho tú vas a lanzar de todas maneras pase lo que pase y yo dije no si no pasa tú verás cuando yo entre a pichar bueno el caso es que ahora Kenny Rogers tiraba aguitas en el lado no pero si te puedo hacer te voy a hacer la otra historia para que tú veas que no fue porque era Kenny Rogers cuando yo entró cuando yo entró a lanzar el juego nosotros está one side nosotros estamos ganando 12 a 1 yo hice dos a 2 y al próximo bateador se la pegué en la pierna o sea tú sabes que yo tiro duro yo no tiré para la cabeza yo no tiré yo se la pegué en la pierna el manager de Kansas City que es entonces Buddy Bell que fue mi primer manager en grande liga me empezó a bocear entonces yo no le hice caso terminé ponché el próximo bateador se terminó el juego salió del lugar boceándome entonces yo le boceé en español y inglés pero no fue lo que le boceé sino que me puse la mano en un sitio indebido entonces porque hicimos la apelación cuando hicimos la apelación todo bien se buscó me dijeron bueno mira la apelación la apelación me la tumbaron que era la apelación de los 7500 dólares digo te vamos a tumbar los 500 que fue en el The Boy pero los 7000 no porque había niños y era televisión nacional entonces yo dije bueno vamos a dejarlo ahí pero digo que mucha gente dice no fue porque fue Kenny Rogers no no era porque Kenny Rogers porque luego vamos a jugar a Filadelfia Vicente Padilla está lanzando por Filadelfia el mexicano Padilla también complicado Padilla Max Teixeira Padilla no podía tirarle a Teixeira ese día Teixeira era un jorrón otro jorrón y el próximo turno un devol que pasa nosotros está lanzando un cubano que tiraba como 85 millas menos que Kenny Rogers cuando le dan a Padilla nosotros estábamos adentro tú sabes que te dije que yo me quedaba adentro van a buscarnos a todos no que tiene que estar todo en el logado pero por qué porque le van a dar porque le dieron a Teixeira le digo pero es que está pichando Juan Álvarez se llama el cubano o sea yo no creo que le vayan a dar porque él no tira no Bocho Walter dijo que todo el mundo tiene que estar allá pues nosotros salimos Pac ¿qué pasa? viene a batear Pac Borrell con dos envases que él es derecho y el piche es suyo ¿qué tú haces? uno sabe es la situación de darle fuetazo dejó que le piche a Pac Borrell Pac Borrell le dio honrón atrás venía a batir a Bob y Abreo se la pegaron a Bob y Abreo ay mi madre entonces de ahí para allá todo el mundo sabe que era lo que estaba pasando que no es por la velocidad sino que todo el mundo sabe y no era un secreto para nadie que era un tipo racista que en Texas quería imponer que no se hable español en el clubhouse en el 2004 2005 quería imponer que no se hable español en el clubhouse pero ahí quienes estábamos estaba Afonso Soriano estaba este señor que está aquí imagínense estaba Rafael Palmeiro casi todo el mundo latino y él no quería que se hable español el trainer el asistente del trainer el puertorriqueño que era el jefe del trainer de los Mets Rey Ramírez por un tiempo porque la pelota tiene su cosita oye cuántas historias cuántas cosas bueno es así bueno la verdad Coco una vez más un honor haber conversado contigo es que esperamos esperamos volver a tenerte para seguir conversando porque son muchas cosas yo tengo como 18 preguntas no y la gente la gente a través de las redes sociales el teléfono bueno pero la verdad una vez más muchísimas gracias primero por ser paciente llegaste bien temprano yo estoy allá abajo desde las 7 yo te escribí a las 7 yo duré media hora ahí ay mi madre hablando con el amigo mío ay mi madre no me gusta llegar temprano yo por ese lado soy americano porque yo duré mi trabajo era lo que hacía yo tenía que ser puntual bueno y eso eso lo cogí me quedé con eso como debe ser para mí de verdad más que un placer estar aquí si hubiese más tiempo me quedo más tiempo no tengo más nada que hacer pero yo sé que ustedes son un programa muy seguido tienen muchos invitados y de verdad Fabricio, Carlos para mí ha sido una noche muy especial en cualquier momento que deseen yo si tengo si no estoy haciendo nada pues con mucho gusto estaremos de nuevo aquí conversando de verdad muchísimas gracias hermano gracias gracias